asi esta para chuparse los dedos ya esta bien cocido por arriba por abajo ahora vamos a tirar el jugo que le echamos que agarre su ultimo sabor espero que se quede en el video porque les va a gustar muchísimo vamos a hacer una parrillada como ya lo vieron previo y les voy a explicar como hacerla totalmente para este dia amigos hemos decidido hacer unos camarones con cabeza gratinados que saben muy deliciosos y otros camarones con cabeza los vamos a hacer zarandeados con la receta tradicional que tenemos otros camarones van a hacer en la cucaracha y van a ir acompañando a un lenguadito frito que vamos a hacer de que lado Pablo me va a ayudar esta ocasión, tambien vamos a sumar unos camarones empanizados vamos a hacer el plato la idea es tener un plato como este con un pescado bien lleno de mariscos para presentarlo asi como una charola de platillo de mariscada parrillada entonces sin mas preangulo iniciamos con los agrupados para los gratinados tengo un queso cocido un queso de Arred del Castillo local un queso Oaxaca y tambien vamos a aventarle a este media barra de mantequilla vamos a aventarle la mitad la mitad de mantequilla y tambien es muy importante la mostaza va la mayonesa mucha gente me ha dicho oye que mas le echas de especias no 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 nada mas ni sal esto no lleva ni sal siquiera esta receta amigos es a base de los ingredientes que trae la mayonesa la mantequilla el queso y la mostaza una especie de crema esta es la que le van a untar a los camarones vamos a agarrar un camarón lo vas a abrir por la parte de lo que es el lomo la espalda como queramos decirle en corte mariposa es muy importante la cabeza porque la cabeza le da un sabor a este a esta receta que estamos haciendo damos una lavadita y lo vas a untar con esto así algo que debes de saber el camarón gratinado no lleva vueltas entonces tienes que ponerle una parte donde le pegue la lumbre indirecta como a la orilla del carbón toda la orilla lo voy a poner y el zarandeado va a ir aquí ese si lleva lumbre directa yo sigo con los zarandeados Pablo nos mostrará como va a preparar los lenguados amigos primero que nada el pescado lenguado ya los lados la forma de pues ya vienen limpios solamente la de pedidos en la pesquería limpios a veces los pies cortados a veces no las rajas solamente son para que se cocinen y para que entren las especias entonces ya depende tu si quieres tres o cuatro rayas solo vamos a poner tres tal que así aquí en este rumbo puedes echarle solamente sal hacerlo sin nada sal de ajo pimienta y sal normal eso es lo que los preparamos nosotros luego por un poquito por mientras y ahorita lo desparramo y así van a ser todos los demás mira ya nomás así todo esto caen entre las cortaditas también las cortaditas de este lado pueden ser las seguidas con las del otro lado o contrarias que van a quedar como una X es así igual la misma especia que le pusimos por atrás va a quedar aquí parte en el aceite todo se va a juntar el sabor bueno amigos lo que vamos a ocupar para los arandeados es bien sencillo una cucharadita de mayonesa justamente lo voy a hacer donde mismo que hice el gratinado una cucharadita de mayonesa la base principal un chorrito de mostaza un chorrito de salsa roja a tu elección un poquito de sal de ajo o ajo molido o ajo molido un poquito de chile de árbol un poquito de pimienta y una gotita de limón ya pusimos a calentar el disco con el gas con la cosita esa vamos a hacerle medio litro de aceite por medio que se vaya calentando si ya después lo echamos sabes que con ese rojo se puede porque como es planito el pescado cuando ponga los dos se tiene que acomodar bien el aceite está listo aquí hijo a continuación echamos el limón un chorrito de limón y tenemos ya listo nuestro aderezo este aderezo es el tradicional que yo uso para el zarandeado amigos este es muy muy sabroso mira el ajo no se ve quebrado y asegurando va a revolver bien todo y listo procedemos de la misma modo que ahorita y luego ponemos una talladita así según lo que se vaya a ocupar ahora si amigos según lo que se ocupe hacemos esto este sabor es totalmente distinto al que hicimos gratinado totalmente distinto nada que ver un sabor con otro entonces este es el mentado zarandeado esto directamente a diferencia de aquellos que van boca abajo al asador así directamente ya están quedando como asados todos en este momento ya le podemos dar la vuelta de esta forma como repito esto es una zaranda lamentablemente ahorita no tengo a la mano ninguna para hacerlo y lo vamos a hacer así y lo vamos a hacer así de bravazo así porque así porque hice más aderezo para echarles ya un poquito más líquido y empiecen a soltar humo y se hacen como ahumaditos ya los camarones estos y saben bien deliciosos lamentablemente ahí está ya una vez que tenemos todo listo ahora si es momento de la cocción de nuestros camarones parejo muy bien amigos pues esta es la última vuelta de los zarandeados ya ya están bien cociditos por arriba por abajo ahora nada mas vamos a tirar el cubito que le echamos que agarra su último saborcito y van directo al plato y es hora de los gratinados y es hora de los gratinados nuestros mengoreitos bueno amigos estos ya prácticamente ya están para que no se nos enfríen los voy a sacar donde hay lumbre ni poca solamente temperatura para que esté agradable me hago la pinza pero creo yo que dorados ya están los vamos a sacar y los vamos a poner en la parrilla donde tenemos los camarones para que no se enfríe el pescado yo voy a echar aquí pero no los voy a poner en la parrilla acá para que sigan calientes y amigos vamos a hacer unos camarones fritos para que se doren y sepan bien sabrosos que tienen todo el aceite ya tenemos esto ya fíjense bien lo que vamos a hacer eh vamos a sazonar con un poco de jugo de limón de esta manera un poquito de sal y así ya los tenemos listos lo vas a agarrar mmmm los pescados recuerden que acaban de salir ahorita tostaditos vamos a poner uno aquí así el otro aquí así esto se va a calentar un poco aquí en esta y es la idea que se caliente un poquito ahora vamos a adornarlos lo mejor que podamos lo mejor que podamos para que luzca nuestra parrilla o parrillada como le queramos poner si se vea chula no mira mira ay papá no mas así y así de ese modo tenemos ahí unos ahora vamos con los arandeados así y esto lo vamos a servir en una tabla de madera para que de calentura para que de calentura de temperatura todo eso así ah la gente esta para chuparse los dedos uno aquí y estos donde van? jajaja el medio el medio lleno de aquí así como nos lo vamos a comer nosotros está haciendo con la mano eh ya no van a agüitar conmigo ay papá donde van los empanizados que ya no hay cupo? eso quisiera saber yo donde van a ir? me van a gritar mis hijos poseen mi panza papá miren amigos como les dije donde vamos a ponerlos estos empanizados ahí en nuestra parrillada donde ahorita vamos a ver? donde guapa? que no se vean feos jajaja que no se vean como que que tapan a los otros camarones no? mira que no se vean como que se quieren llevar en primer lugar pues vuelvo a lo mismo amigos como no tapar la participación de los demás camarones ese es el único problema que tengo en este momento mmm esta es muy buen este lleva bien con la harina ¿qué es lo que quiero? zarandeado agarra de mero mmm pero es picoso mmm a yo quiero gratinado hijo falta uno de coca tienes coca? mira mira el gratinadito mmm 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 ¿gusto? probé el gratinado este nunca lo he probado hay un sabroso gratinado a ver esa la mero muy bien a ver esa la mero jajaja oh si mmm esta buena va? bastante amigos espero les guste mi alternativa de una parrilladita mmm ¿cuál me falta? ah estos estos son con este los de pinito así mmm mmm ¿está rico? mucho la señora María ¿está rico? mmm que chula despido cuídense mucho hasta luego